¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás el día de hoy? Ya estamos en el reto número 19 y cada vez es más interesante porque vamos conociendo más nuestro espacio y nos vamos conociendo a nosotros mismos. Hoy preparé para ti un reto que más que apasionante es práctico, sensible, emotivo, que involucra emociones. Bueno, comenzamos. Dicen los expertos que cuando queremos iniciar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva relación o una nueva vida antes de lanzarnos debemos comenzar por limpiar nuestra cocina. ¿Nuestra cocina se ve aseada o tenemos que limpiarla de nuevo? El proceso de limpieza por sí mismo cambia el entorno. También nos permite descubrir los ingredientes que ya existen en este espacio. Incluso los comenzamos a ver. Así que antes de comenzar a limpiar toda tu cocina, debes sacar las cosas que tienes en ella. Al hacerlo, vemos lo que tenemos y descubrimos que algunas cosas están sin ser ocupados o usados. Otras cosas están vacías y otras están totalmente llenos porque jamás nos interesan. Veamos lo que no necesitamos, lo que nos sobra, lo que se ha echado a perder y lo que debe ser tirado a la basura. Por cierto, que limpiar es un ideal que nunca se satisface. Nuestras vidas funcionan de la misma manera, tal como comenzamos preparando y limpiando nuestra cocina. Es inútil empezar el día si no tenemos limpia nuestra mente. Limpiar la cocina es limpiar la mente. Observa tu cocina Reto número 19 ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Qué sensación transmite? ¿Está llena de cosas que no usas? La cocina es un área donde se prepara la comida y muchas veces donde también comemos. ¿Deseas una cocina haciada y ordenada? ¿Una cocina donde se reúne la familia? ¿Una cocina en la que se antoje cocinar, que huela riquísimo y que esté llena de productos sanos? Es momento de poner en orden nuestra cocina. La cocina es el corazón de nuestro hogar. Pero, imagina que Mary Kondo llega a tu casa. ¿Qué diría de tu cocina? La cocina es el centro de un hogar. Por eso viene del término hoguera, hogar, alrededor del fuego. Precisamente la cocina está dominada por el elemento fuego. Si tu cocina funciona como debe ser, tienes buena salud. Se recomienda utilizar plantas aromáticas en este espacio, como albahaca, romero, hierbabuena. Tu cocina debe invitar a convivir. Hay quienes dicen que la cocina es el corazón y el vientre de tu hogar. Y quienes afirman que también la principal farmacia. Es donde se practica el justo término medio de la armonía y el buen sabor. Y es donde descubres que te gusta cocinar. Y también el buen comer. Si yo entrara a tu cocina en este momento y abriera tus alacenas y el refrigerador, ¿qué me encontraría? Tu cocina habla de tu estilo de vida. Y es el lugar que nutre a tu familia. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Una cocina de un hogar es distinta a la cocina de una casa. Una cocina bien iluminada aumenta la prosperidad. Los recipientes con semillas simbolizan el florecimiento de tus planes. Un frutero atrae abundancia. Usar todos los quemadores de tu estufa se asocia con la llegada constante de recursos a tu familia. Las ollas, los sartenes, los especieros, las pastas de cocina. Todo lo que tienes en tus alacenas está en movimiento. Y debe estarlo porque se supone que los usas. El secreto de una buena cocina es tener todo a la mano. Revisar todo lo que tienes. Dónde lo quieres tener. Que sea fácil de encontrar. Que sea práctica y muy bonita. Que sea funcional. Insisto. Que aproveches cada rincón de tu cocina. Y que tengas las cosas a un golpe de vista. Fácilmente. Recuerda que menos es más. Los expertos dicen que mantener la cocina ordenada es un arte que demuestra la clase y el estilo de quienes habitan ese sitio. Y no importa lo lujosa o simple que sea tu cocina. ¿Qué te diría Mary Condo al ver tu cocina? Lo siguiente. Número uno. Vacía ahora mismo tus estantes y armarios. Número dos. Vacía tu refrigerador. Número tres. Saca todo y ponlo al centro. Número cuatro. Elige que conservas. Número cinco. Sepárate de lo que se va. Número seis. Recuerda lavar la nevera una vez por semana. Número siete. Usa recipientes cuadrados o rectangulares. Ahorra espacio. Número ocho. Las frutas y las verduras deben ir en el cajón. Es preferible que estén sin lavarse porque eso alarga su conservación. Es en la parte baja de tu refrigerador. Número nueve. Tapa muy bien todo. Que no se mezclen los aromas de los alimentos. Número diez. Ten una pizarra donde anotes todo lo que te hace falta. Número once. No compres en exceso. Número doce. Un mantel y servietas de tela. Enriquecen tu comida. Número trece. Un ambiente agradable y placentero. Te aporta mucho bienestar. El reto de hoy es, además de ordenar y limpiar tu cocina, cocinar creativamente. Cocinar como reyes para reyes. Existe una estrecha relación entre la cocina y las emociones. Los alimentos y lo que cocinamos. Todo ello es una expresión de nuestro interior. Cuando preparamos alimentos, cedemos una parte de nuestro ser. Así que, el reto de hoy incluye descubrir la pasión por cocinar. Deja de quejarte y pon a volar tu imaginación. Y exprésate a través de la comida que sirves a tu familia. Convierte tu plato, por sencillito que este sea, en una obra de arte. La regla es ahorrar, cocinar con estilo y con emociones positivas. Porque se nota en el sabor de la comida. Si trabajas fuera de casa, bueno, el reto sería una de las tres comidas, ¿va? ¿Cómo hacerlo? Número uno, planea las tres comidas. Número dos, cuidado con las porciones y los contenidos, o sea, los ingredientes. Número tres, que sea comida muy sana. Por último, te comparto algunas ideas para ahorrar dinero al hacer la comida. Número uno, planifica primero. Haz el menú, detecta los ingredientes y usa lo que ya tienes. Número dos, organiza tu despensa con lo básico. Número tres, busca que no tengas sobras. Por ello, debes cuidar las porciones por persona. Número cuatro, bájale a comer fuera de tu casa. Número cinco, sé inteligente al comprar los ingredientes. Número seis, mantén tu refrigerador en orden y limpio. Número siete, evita alimentos procesados. Número ocho, haz un presupuesto y ajústate a él. Si quieres que profundice en el tema compartiéndote recetas económicas y deliciosas durante toda una semana, déjame tu comentario. Y al llegar a 200 comentarios, subimos un video con las tres comidas durante siete días, con ahorros sorprendentes y sabor delicioso. Además, de muy buena calidad. Con tu comentario me estarás haciendo saber que te interesa el tema y así apoyas al canal para que este video sea considerado como interesante para esta comunidad. Si hay interacción, hay interés. Y eso a nosotros nos importa mucho. Gracias de antemano por tu respuesta. Pero, ¿qué significa una cocina desordenada? ¿Y qué significa una cocina ordenada? Una cocina desordenada significa que no le das mucha importancia a esto de estar en orden mental y en la convivencia familiar y en la convivencia familiar. Y una cocina ordenada habla de inicio de nuevos planes. Además de que también conexión con tu familia y apertura a la abundancia. ¿Cómo elaborar los alimentos con amor? Recuerda que tiene siempre un efecto en quien nos come. Así que se trata no solo de ahorrar, sino también se trata de disfrutar de los alimentos, por sencillos y económicos que estos sean. Es impactante cuando los preparamos y los servimos como si se fueran a servir en el mejor restaurante, en el más caro y en el más elegante. Muchas gracias por haber estado conmigo durante todo este video. Compártelo con las personas que más te importan. Con eso estás apoyando a que este canal siga adelante. Gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!